La sirena de no sé qué Al amigo Ando le llaman la sirena de no sé qué Creo que he leído algo así, ¿no? Ah, no lo sé, tío La llamarían Siren o la llamarían Mermaid en En inglés En inglés Sí, aparentemente tiene Siren como título Oh Oh ¿Qué? A lo mejor me ha spoileado algo Wtf Ok, pero... Sí que es cierto que... Eso es tan raro Por cierto, ¿qué coño es Virginia? República de Virginia Aparentemente solo hay dos personajes de aquí que conozco Oh Pues vale ¿No han dicho algo del amigo como sirena? ¿No lo han llamado a la sirena de no sé qué? ¿La sirena de Virginia? No lo sé, tío Al menos lo estoy inventando, ¿eh? Ahora sí que he leído cosas, obviamente, al respecto Pero... interesante Siete de julio Vestíbulo entre bastidores El recinto ha sido cerrado, hemos tomado el nombre y dirección de todo el mundo Buen trabajo Buen trabajo, Darian Te informaré en cuanto sepa algo sobre la víctima Hasta luego Hora de investigar, ¿no, inspectora? Necesito que ningún fiscal del rock and roll me lo diga Debo pedirles algo No digan nada sobre este asunto a nadie, sea quien sea Un secreto de sumario Que no se sepa nada, aparte de que el señor Letus ha muerto Ni una palabra sobre la causa de la muerte o sobre el asesinato A nadie, ni siquiera a la mía, ¿ah? Ni a ella, debemos mantener todo en secreto Ah, otra cosa Necesitaré que firme esto, señor Frente Y tú también, señorita ¿Qué es? ¿Una solicitud de cooperación? ¿Por qué nosotros? Porque soy civil, ¿eh? Es el procedimiento estándar Supongo que no pasará nada por firmarlo Solicito de cooperación del fiscal Gaby enfermado Muy bien, en marcha con la investigación Para que nuestra investigación sea secreta y eficaz El portador se compromete a no hablar de este caso con nadie ajeno a este grupo de investigación Jefe de policía del distrito Allright Yo ya estoy en ello Ah, y una cosa para usted Eh, eh, a mí Intenté no entorpecer la labor de la inspectora Hoy está de un humor de perro Ya, ¿por qué será? Pfff Nos tomaron declaración a todos Ya ahora no podemos irnos a casa Pues investigaremos a nuestra manera No creo que podamos volver a la escena del crimen por el momento Todavía no puedo creer que estuviera allí cuando ocurrió Es una experiencia que no me gustaría volver a repetir Joder, es bastante horrible, la verdad No me lo quiero ni imaginar, colega No es momento para quedarse al suerto Manos a la obra Me preocupa Trucy Parece tener una idea muy peculiar sobre lo que implica ser abogado Aunque tampoco es para sorprenderse si consideramos quién es su padre ¿Pasa algo? No, manos a la obra Yo soy el único que estaba allí El único que dio las últimas palabras del señor Letus El testigo es si, si, sirena Lo primero de todo es averiguar qué quería decir con lo de sirena Quiero pensar que me lo he inventado Lo de esta señora Porque no, o sea, si no Apolo ya lo sabría, vaya ¿Qué es eso? Parece un teléfono del futuro No es un teléfono, es un emisor receptor Es un auricular con micrófono ¿Y qué hace un auricular en el suelo? Espera, ¿crees que el señor Letus lo llevaba puesto? ¿Como uno de esos guardaespaldas? Creo que no lo llevaba la primera vez que nos vimos El piloto está iluminado, debe de estar encendido ¿No lo vas a coger? Es una prueba importantísima, ¿no? Parece lo fondo de un instrumento, de uno grande Con una de estas se puede hacer un truco de magia genial ¿Sí? ¿De qué tipo? La ilusión de la milagrosa chica guapa escapa de la caja ¿Entonces la milagrosa es la chica, no la escapatoria? No te burles Tengo seda, Apolo ¿Quieres beber algo? ¿Qué tal esto? Un brebajel sombraide acero Sabe a auténtico acero ¿Eh? Toma, invito yo No hay suficiente Las máquinas de fuera son más baratas Esto es un roba mano armada Este es el tejón azul, la mascota de la policía ¿El tejón azul tiene alguna relación con el grupo? ¡Claro que sí! El tejón azul es también la mascota de The Caminers ¿Quién iba a imaginarlo? Me han dicho que se venden como churros Algún día tendré que examinar uno de cerca Vale, pues no parece haber nada mucho más por aquí, vaya No sé si podré entrar... Oh, puedo ir al escenario Ok, let's see Me llama algo la atención Me llama la atención el portátil, la mesa de mezcla Me llama la atención el piano Y el par de guitarras que hay a la izquierda La funda de la guitarra también es importante, creo Y de resto no me llama la atención mucho más ¿A una sensual al fondo, creo que? ¿O son luces? Creo que son luces El escenario parece vacío Esperaba poder hablar con el fiscal Joder, ¿qué coño es la traducción de este videojuego a veces, tío? Con el fiscal Gavin Vaya, entonces lo único que podemos hacer es ir a la escena del crimen ¿Se me ve bien? Sí, ok O sea, para mí tengo el micrófono literalmente aquí O sea, está a nada Está literalmente a nada Pero claro, yo supongo que como la cámara está así ¿Saben? El micrófono se ve muchísimo más bajo y tal También me tengo que Sentar bien Estoy muy hablador porque, como digo Tengo muchísima más energía en la madrugada que de tarde Eso parece Ojalá pudiese insonorizar el cuarto Dios santo, ¿sería? ¿Poder grabar por la noche? Lujo Menudo pedazo de funda Creo que está fundado en contrabajo Seguro que hay dentro que habrían 20 violines Puede parecerse un violín, pero es un instrumento completamente diferente Bueno, completamente tampoco O sea, es diferente, pero completamente no Como decir, bueno, el violín es completamente diferente de una guitarra Pues sí, pero no Es diferente Pero sigue siendo un instrumento de cuerda Siguen, ¿sabes? No sé Bueno, se tocan bastante distinto, eso sí que es verdad, pero... Seguro que hay dentro que habrían 5 trussis Puede parecerse una trussis Oye Me pregunto quién la habrá dejado abierta Piano Wow, ese piano parece mucho más grande de cerca Machi tocó tan bien Sí, como un pianista, ¿verdad? Menos de tontería, Apolo ¿Cómo puedes llamar pianista a alguien tan bueno como Machi? Es como colocarlo en la misma categoría que Papi Menos mal que el Sr. Ray no ha oído eso Miren todos esos aparatos electrónicos, supongo que tendrán algo que ver con el sonido ¿Por qué suponer si podemos curiosear? Veamos... No toques eso Una curiosea sana es la clave de una buena investigación En caso de duda, curiosea, es lo que mi papi dice siempre Está claro que necesitamos un poco de control paterno ¿Esto es lo mismo? Yup Vale Pues batería, por ejemplo ¿Qué escenario tan grande? No tiene nada que ver con el Wonder Bar Los focos brillaban tanto que no pude ver nada durante la primera parte del concierto Me encantaría poder actuar un día en un escenario como este No te pases con los focos, mis ojos te lo agradecerán Mi magia te deslumbraría tanto que no tendrías que preocuparte por los focos Si quieres hacer magia no creo que te interese cegar al público O sí, o sí, a lo mejor es el truco Mira, una escalera de mano Supongo que la necesitarán para los focos y todo eso ¿Y por qué no usan una escalerilla? Yo prefiero las escalerillas, en serio ¿Ocurre algo? No, no, solo que... ¿Por qué prefieres las escalerillas? Son mucho más flexibles que las antiguas escaleras de mano Prefiero las escaleras de mano rígidas y estables, gracias Es muy mono Ah, vale, es el escenario Ok, pues no parece haber nada más Así que... We move Y como no puedo entrar al camerino del amigo Ag Al menos es lo que pienso Vamos a entrar desde Gaviners primero 7 de julio Camerino desde Gaviners Ah, parece que aquí no hay nadie Seguro que Fiscal Gavin... Joder, que el Fiscal Gavin está ocupado con el caso El mal nunca descansa Ni para nosotros, Apolo Adelante, caña, caña Eh... examinar Esto Mira, una postal del amigo Ag ¿Qué es esta escritura? No la había visto nunca Sides... No sé qué pone Debe de ser en el idioma de su país Borginia Borginia, eh Me gusta la añadida al acta del juicio Ok Esto es lo que quería Porque de resto creo que no voy a conseguir ninguna prueba más Pero... Sidesuning? Sidesuning? Música Parece que habla como de la falta de vista que tiene Machi O Sides... Es que no sé qué pone, no sé... Sideswing? Algo de eso pone Música es música, vaya Lo que hay debajo Ni puta idea Ah... No creo que... Podemos encontrar nada muy muy interesante por aquí Esa guitarra es la legendaria GS-400 La tejón roja Creí que el rock era rebelde, no penitenciario Te quiero, Apolo Todos los aprendices de guitarrista quieren una igual Incluso las pintan de la misma forma Ah, es la volubilidad de la juventud Volubilidad Madre mía, aprendo una barbaridad de palabras en español Con este videojuego Que es volubilidad Cualidad de voluble Muchas gracias, Google Voluble Oh, me lo ha buscado en inglés Dice... Talking fluently, readily or incesantly Vamos, que dice... Hablando de forma fluida Como... Preparada o incesante Caracterized by fluency and readiness of utterance Lo mismo Ah, la volubilidad de la juventud Deberías teñirte el pelo de rojo tejón Me gusta el pelo como lo tengo, muchas gracias Ah, la tosudez de la vejeh Creo que no hace falta mirar nada más por aquí Vamos a salir al vestíbulo Y vamos a ver si me dejan entrar aquí, porque... Tengo como... El permiso... Ah, pues mira... 7 de julio Camerino del amigo A Oh, eres tú Supuse que estarías aquí Tienes que dejarnos investigar la escena, por favor Sois abogado, ¿no? ¿No deberías esperar a tener un cliente? Letus me dijo que preguntase al testigo, a la sirena Con su último aliento, nada menos Eso no cuenta Puedes mirarme fijamente todo lo que quieras, pero no me ablandaré Por favor, piensa en la pobre amigo A Uff, vale Encontrasteis el cuerpo conmigo Genial, manos a la obra Sí Intentad no tocar nada No os voy a dejar mirar, y no está comiendo bocaditos Esto tiene buena pinta Aquí hay pista, puedo notarlo No dejaremos ni una mota de polvo sin examinar Ok, eso es bueno A ver, primero hay dos marcas de balazos aquí ¿Estos son agujeros de bala? Eso parece Hay dos en esta pared Da la impresión de que la víctima recibió un disparo en el hombro Debió de fallar en el primer disparo Pero hay dos agujeros, ¿no falló las dos veces? El arma del crimen es un revólver de calibre 45 muy potente Creo que lo que estamos viendo Es la marca que dejó la segunda bala después de atravesar su hombro Uff, qué daño Y tanto, en cuanto al arma del crimen ¿Qué es esto? Pero es un preservativo No me jodan, parece un puto preservativo, tío Oh, qué broche tan bonito No irás a preguntar si puedes quedártelo, ¿verdad? Eh, oh Mira, puede que seas una monada de 15 años Pero no conseguirás que te trate de forma especial Oh, no es sano envidiar a los jóvenes, Emma No es envidia, es manipulación de pruebas Nota mental, Emma no tiene sentido del humor Ir con cuidado Tienes que aprender a respetar un poco a los mayores Es verdad, Emma técnicamente tiene 25, creo Oh, no puedo ver su perfil Ah, sí, está aquí 25, madre mía, pues sí Ese broche me resulta un poco familiar ¿No es el broche que lleva el amigo A? Um... Creo que sí Creo que sí, que lo lleva en el pecho, ¿no? Vale, eso ya está curioseado Verdaderamente podríamos curiosear el resto Pero creo que aquí no hay nada muy, muy relevante Así que... Pop Este es el arma del crimen, ¿no? Este revólver Así es, un enorme revólver del calibre 45 Wow, me pregunto quién habrá traído esto aquí Creía que solo la policía podía usar un arma así ¿Por qué me miras así? Yo no he sido Oye, yo estaba en el pasillo comiendo bocaditos Cuando ocurrió Lo sé, lo sé Nadie piensa que lo hicieras tú, Emma A veces es difícil saber lo que piensas, Apolo Hey, ¿qué he hecho? Espera, si el asesino trajo un revólver ¿Quiere decir que lo había planeado todo desde el principio? Tengo razón, ¿no? Revólver añadido al acta del juicio El mal crimen es un arma mortal de gran calibre No parece haber nada interesante en ella, ¿no? Oye, no me apuntes con esa cosa No te preocupes Oh, al revés No te preocupes, tengo mucha experiencia con armas de fuego Tengo una que dispara balas No quiero que dispare ninguna bala, gracias Esas balas no, bobo Tengo un cañón que dispara balas, es el gato mágico ¿Un gato sale de un cañón? Veo por tu cara que no conocías ese truco Es fantástico Francamente no suena demasiado interesante El centro del arma es una cámara giratoria, ahí es donde se cargan las balas Es un revólver, ¿ves? Revolver, revólver, yo no parecido a revolver Sobre todo si lo dices a toda velocidad Supongo que sí ¿Sabes una cosa? Antes solía pensar que lo más parecido a revolver era envolver Hay tantas palabras en el mundo, Apolo ¿No es asombroso? Tantas palabras distintas, tantas personas distintas Personas como Trucy Oh ¿Puedo comprobar esto? A ver si hay algo Una especie de alfiler para sujetar cosas a la ropa, pero no es un imperdible Entonces si no es un imperdible, ¿es un perdible? Supongo que si lo pierdes, sí, claro Pero también podrías perder un imperdible Gracias por hacer que mi perdible deje de ser especial Creo que esto se llama diálogo No me lo esperaba, pero sí, tiene mucho Sí, 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 totalmente Vale Pues ahora todo lo que queda es explorar el O sea, examinar el resto de cosas directamente Esto es interesante Ver todos estos espejos juntos Bueno, pues nada Me hace imaginar que estoy en un camerino Estás en un camerino Esto debe de ser maquillaje No conozco la mayoría de estas marcas ¿Serán de Virginia? No tengo ni idea, pero no creo que sean importantes Mirad, aquí hay una ventanita Quizá el asesino escapó por ella Apenas me cabe la cabeza Por no mencionar que solo se abre un poco ¿Qué? Solo decía que era una posibilidad Vale, vale, no pasa nada Solo que estoy casi seguro de que es imposible Seguro que podría usarse para mirar desde afuera Intento hablar como si estuviese comiendo Pero es difícil Eso es un cadáver, ¿no? Claro, el de la víctima Vamos a examinarlo mejor Adelante, Apolo, tú primero ¿Yo? No, primero tú, Trucy De verdad Podéis dejar de discutir y venir aquí Está comiendo bocaditos otra vez Espero que no esté enfadada Buah, ¿eso es sangre? ¿Por qué no examinas esto, Apolo? Tú sabes más sobre cosas rojas que yo, ¿no? ¿Y eso qué no dice? ¿Elgo raro en esta sangre? ¿Es su aspecto? Honestamente, yo lo que pienso de la sangre aquí Es que parece que estaba escribiendo algo, ¿no? Apolo, mira su mano Sujeta algo Hey, nada de tocar Puedes tirarme todos los bocaditos que quieras, Emma Pero tarde o temprano se te acabarán Vaya, tienes razón Estoy bastante intrigada por esta escena Echemos un vistazo Ah, ¿ves eso? Sujeta algo ¿Qué es esto? ¿Un llavero? ¿Pertenecerá al asesino? Es una posibilidad ¿Qué llavero tan raro? ¿Qué llave es tan rara? Podría ser una pista vital Vale, y haber añadido al acta del juicio La anilla tiene forma de corazón Interesante Tiene como una especie de guitarra aquí Y tres llaves en el llavero con forma de corazón ¿La llave del centro tiene forma de guitarra? Ya sé, debe de ser la llave de la funda de una guitarra La llave de la funda de una guitarra Apuesto que sé a quien pertenece esta Aquí no me vas a decir nada nuevo, ¿no? Ok Pues... Con esto he hecho... Oh, ¿otra escalera de mano? Ah, bueno, yo estaba apuntando a las flores, pero vale En realidad, técnicamente es una escalerilla Otra vez esta broma Perdone, doña Listilla Disculpe mi falta de griterio en el tema que nos atañe Me preocupa menos la escalerilla en sí misma No hay más el porqué está ahí Quieres hacer una escalerilla ahí Para subir, ¿no? Para alcanzar el techo En cualquier caso es una escalerilla Buena pista, by the way Porque no me había fijado en el... Este de ventilación ¿Qué pasa, Apolo? Te van a entrar moscas en la boca ¿Eh? Oh, nada, no es nada Quizá el asesino escapó por ahí Eso es lo que estabas pensando, ¿verdad? ¿Eh? Cuando llegamos a la escena El asesino ya había huido El bello tuvo que conseguir escapar por algún sitio Y lo más probable es que lo hiciera por ese conducto de ventilación Pero desde hemos sido pequeño Hmm... No, si el asesino fuera de tu tamaño, pero sí Yo no he sido Eh... Yo he estado en la pista de baile en ese momento, gracias Ya lo sé, no pensaba que hubieras sido tú A veces es difícil saber lo que piensas, Apolo Me gusta mucho como el videojuego te va repitiendo el humor y tal Creo que el humor de este videojuego está muy bien hecho Y está muy bien ejecutado por norma general Al igual que en el resto de Phoenix Wright, en verdad Bueno, Ace Attorney Ey, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Ajá, Apolo, mira de esa cosa Es enorme Es una tele Sí, una tele plana panorámica Yo quiero una ¿Yo sinceramente? O sea, tengo tres monitores en el ordenador también les voy a decir Y no... Es que no toco la tele para nada Si pudiese colgarla del techo, ¿sabes? Y verla así en... En la cama, echado Vale, ahí estaría de puta madre, pero no, ¿sabes? O sea, no tengo ningún punto donde poner la tele verdaderamente en mi cuarto Eh... Pero si pudiese y tal Y lo pudiese ver en el cuarto Y lo pudiese conectar de alguna manera No al ordenador, pero... ¿Sabes? Ver cosas que suelo ver en el ordenador Tipo streams o cosas así A veces estaría bien Sería divertido Porque tendrías una tele y no una tablet aquí ¿Sabes? Que es lo que suelo hacer Pero con tu sueldo te va a tocar esperar un rato Espera a ser tan famoso como el Sr. Wright y luego sueña No creo que papi fuera nunca rico Ni cuando era abogado Genial, pisotea mis sueños, ¿vale? Vale, no parece que haya nada más por aquí Oh... No quería hacer eso Vale, ¿puedo hablar contigo de algo ahora? La víctima El Sr. Romain Letous, ¿verdad? Era el representante de la Miguaj Y parece que es su intérprete Era su primera visita a nuestro país Entonces supongo que no conocía a mucha gente de por aquí Supongo que no Y no se me ocurre quién podría tener motivos para matarlo Excepto una persona, claro ¿Una persona? ¿Quién? La Miguaj Aquí nadie tendría motivos Pero ella es de... ¿De qué estáis hablando? Oye, ¿ha sido idea de Emma? Yo no he dicho nada Siempre con los bocaditos Es un hombre grande O era Creo que ni yo podría vencerlo en una pelea Supongo que por eso usaron un revólver Hemos enviado una solicitud de información adicional A la embajada de Virginia El crimen Bueno, tú y yo sabemos más que nadie sobre el crimen Yo creo que fue... Hombre, al menos de momento te están como... Marcando que era este, ¿no? A lo mejor no era ciego, verdaderamente Sería una cosa como muy cliché, ¿no? Pero bueno... Bueno, tú y yo sabemos más que nadie sobre el crimen ¿Vosotros? Es cierto, nosotros encontramos el cuerpo ¿Qué? Uff, supongo que me lo perdí por ir a ver el concierto Oye, ojalá yo hubiera estado viendo el concierto Cualquier cosa habría sido mejor que esto Bueno, sabemos que el crimen se produjo durante el concierto Y que cuando vimos el disparo y entramos en el camerino... El asesino ya se había ido ¿Qué? Pero eso no tiene sentido ¿Entrasteis a oír el disparo y no había nadie aquí? ¿Y cómo ha salido el camerino? Mmm... Esa ventana es demasiado pequeña, ¿verdad? El misterio del asesino evanescente Vale, creo que podemos salir de aquí Vestíbulo... ¿Puedo examinar ahora esta cosa y cogerla? Me da un poco de rabia que esté aquí tirada y... Es como que la puedo marcar y tiene como su propia imagen y todo Lo cual implica que es una prueba, pero nadie quiere cogerlo Es tan extraño, hombre Pues no parece que pueda hacer nada aquí Así que vamos al vestíbulo otra vez Y vamos al camerino de The Gaviners Pero tampoco parece haber nada aquí Hay un casco, unas botas Esto, vale, eso Máquina de café Guitarra, guitarra Las postales Esa mierda, pañuelos Ya, es que aquí no parece que haya nada verdaderamente Pero tampoco parece que haya nada en el otro camerino, ¿no? A lo mejor le tengo que presentar algo... A Emma No siento, no puedo comentar nada sobre cosas sin relevancia científica Después de todo, soy una investigadora científica Una autodidacta como poco Oh, entonces, esta es el arma del crimen Este revólver pesa una tonelada Has sido disparado dos veces, todavía huele a pólvora Qué raro, qué raro Oh, nada Oye, no es justo, dínoslo Es solo que hay algo en este revólver que me parece raro ¿Raro? ¿Puedo hablar contigo de ello? El arma del crimen ¿Qué opinas de este revólver? Bueno, es bastante grande y pesado Cierto, es del calibre 45 Es uno de los revólveres más letales del mercado Ni siquiera la policía usa revólveres tan grandes ¿En serio? Claro, no tiene sentido No se necesita tanta potencia para matar a poca distancia Es excesiva No veo cuál es el problema Es decir, cuando voy a comer chili con carne Lo pido extra picante, solo para asegurarme de que sea picante Y claro, solo puedo comer un par de bocados Ah, y eso no es un problema Un arma tan potente conlleva otro problema Son metal que la utiliza un gran esfuerzo ¿Efuerzo? Si, si disparas este revólver El retroceso probablemente te dislocaría el hombro Esto es lo que la mayoría de gente no entiende Que verdaderamente las armas te hacen daño O sea, disparar un arma te hacen... Yo no he disparado un arma nunca Espero no hacerlo nunca En mi vida tampoco Espero que nadie vuelva a disparar un arma en su puta vida Ever O sea, en lo que nos queda de existencia a los seres humanos Porque... mal O sea, las armas no... Es que no, o sea... Creo que... Deberíamos fabricar armas Que... En lugar de matar Paralizaran O... Sabes, aturdiesen o cosas así Que las hay Vaya... O sea, los táser y todo este rollo, ¿no? Pero... Algo que no matase... Directamente Porque incluso cuando estás en un momento muy, muy, muy chungo Porque alguien, yo que sé Alguien está amenazando a otra persona con un cuchillo en la mano o algo por el estilo, ¿no? Creo que en muchas ocasiones sería mejor, yo que sé Tirar un dardo que lo duerme o cosas así Y Zeta, eso solo pasa en las películas, pues puede ser Pero... Si estamos inventando balas que atraviesan Hasta el... Chaleco o antibalas más loco del universo Y... Balas que atraviesan también las paredes más gruesas de la historia ¿Por qué no podemos inventar algo que... Te dispara en un dardo, te lo clave y... Y caigas... ¿Sabes? Y te duermas y ya está No sé El retroceso probablemente te dislocaría el hombro Y no quiero decir tampoco que... Wow, hay que dejar a los... A la gente que... Yo que sé Porque yo también si estuviese en un momento en el que me van a cortar el cuello Si alguien no hace nada Pues... Obviamente también preferiría que se cargasen a quien me está poniendo el cuchillo Pero si las cosas pueden salir sin que esa persona muera Luego la rehabilita psicológicamente Le da lo que es necesario para que esa persona entienda que lo que ha hecho está mal Tenga una mejor vida y... Literalmente no debería haber más problema Si se hacen las cosas como se deben Pero es que en este sistema no se hacen las cosas como se deben Sigamos El retroceso probablemente te dislocaría el hombro Au... Es como si el asesino también fuera una víctima Pero el asesino usó este revólver y bastante bien Supongo que quien lo hizo está acostumbrado a disparar ¿Acostumbrado a usar un arma de gran calibre? Bueno, ya está Creo que hemos visto todo lo que hay aquí Supongo que tienes razón Sé como sentí Es difícil saber cuándo parar Pero lo demás tendrá que esperar a que lleguen los chicos de la brigada Supongo Iré a informar sobre las pruebas Perdona, ¿podéis esperar aquí hasta que vuelva? ¿Eh? ¿O en realidad tenemos que...? Genial, gracias Se ha ido ¿Qué hacemos, Apolo? Nos ha dicho que esperemos Genial, ¿y cómo se supone que voy a investigar? Oh, bueno, supongo que no se puede impedir Vámonos ¿Eh? ¿Irnos? El tiempo, joro, Apolo Tenemos muchas cosas que hacer Bueno, eso es verdad, pero... Bien pensado ¿Por qué no? Seguro que todo irá bien Claro que sí ¡Vamos! Sorry por el corte Estaba bebiendo agua Acabo de abrir un poquitito la puerta Porque verdaderamente la puerta da igual tenerla abierta o cerrada No debería... No debería ser tanto ruido como para que la gente arriba me oiga ni nada por el estilo Y como no hay nadie en casa me da un poco igual La puedo abrir un poco Generalmente la dejo cerrada incluso cuando estoy solo en casa porque así evito el eco De toda la casa y tal Aunque... Probablemente sea mejor verdaderamente tener la puerta abierta ahora que lo pienso Hmm... No lo sé No sé cómo viaja el sonido de esa manera Porque yo entiendo que cuando estás en un espacio muy muy cerrado y tal y hablas El eco rebota, ¿no? Pero claro, la mayoría de gente que graba en estudios y tal el estudio es chiquitito Para eso mismo Hmm... También es verdad que me necesito unas cosas de estas de pared Para ponerlas aquí en la pared de enfrente No muchas, pero unas cuantas Ponerlas en la pared de enfrente De estas que absorben el sonido Porque se nota mucho en mis vídeos que hay un montón de eco Pero es que es lo que hay Y además ayudaría un poco también O sea, no insonorizan, ¿no? Pero... Si yo estoy hablando todo el rato para allá y eso absorbe el sonido Hace que el sonido no rebote para allá Y me oigan mis padres, por ejemplo Cuando están durmiendo o algo así, ¿sabes? Al menos según he entendido yo Pero me puedo estar confundiendo perfectamente Vámonos Vestíbulo entre bastidores 7 de julio Vestíbulo entre bastidores Vámonos Oh... ¡Ahí! ¿Quién anda ahí? ¿Eso no ha sido nuestra imaginación, verdad? Lleva una chistera. ¿Será un amigo tuyo? No creo Si a quién se iba a parecer sospechoso ¿Vale? ¿Puedo coger esto ya? No, no lo parece Ok, eso es muy triste En este cambrino no creo que encontremos nada, ¿verdad? Voy a entrar por si acaso Porque en el peor de los casos este señor que acabamos de ver estaba aquí antes y deja un objeto y sale o algo por el estilo Yo no he visto nada, personalmente, así que vamos al escenario ¡Suscríbete al canal!